El poder de la tarde El poder de la tarde El poder de la tarde Antonio fue muy cruel también con la vida de los Césares Porque él era opuesto a ellos Cuando él dice que César fue marido De todas las mujeres de Roma Y fue mujer de algunos maridos En el caso de Octavio Fíjate que Cleopatra embauca A Marco Antonio y a Julio César Tiene a César y con él Pero cuando pide una cita con Augusto Él no la recibe Era un individuo modesto en el comer Y yo, me parece mucho la personalidad Tú sabes que me gusta Es un plagio mío Porque las vidas paralelas son de Plutarco Pero realmente hacer relaciones Es interesante la historia Señora, la historia no son datos fríos La historia hay que razonarla Es más importante lo que pasó No, perdón Es más importante lo causal De lo que pasó Que es lo mismo que sucedió ¿Por qué pasan las cosas? El por qué Hay que razonar la historia Hay que pensarla Es más importante saber pensar Que saber hacer En cierto sentido Bueno Enrique Volvemos con el tema Perfecto Si tú quieres Tomamos 10 minutos Yo quisiera concluir esto Concluye esa idea Vamos a concluir Y le pido a producción Que abra los micrófonos Porque este programa es interactivo En vivo Lo puso ahora ahí Pero concluye la idea Enrique Vamos a poner la diapositiva De Alfred Gause Que fue la última que se quedó No, la anterior a esa La anterior Exacto Bien Haldermann de Alfred Gause Como jefe de Estado Mayor de Rommel Pero para que lo espíe Y le ponga trabas Entonces Alfred Gause Que no era un intrigante Se queda fascinado con Rommel Ve la profesionalidad Ve los sacrificios Ve la valentía Y se vuelve No solamente un admirador Sino un aliado de Rommel Vamos a pasar a la próxima El 22 de junio de 1941 Es cuando se da inicio La operación Barbarroja Que es la invasión De la unión De la ex unión soviética A Rusia Entonces ahí Bueno unión soviética Perdón Que ahí que el general Amonesta A Stalin Que vivía siendo mofa De que no Hitler cuando ve el mapa Dice ahí está mi amigo Stalin Yo no lo voy a atacar Y se equivocó Si Exacto Entonces que pasa Fue la mayor invasión De la historia De la humanidad Las dimensiones Las dimensiones De las divisiones De tanques Que se usaron en Rusia Podemos volver al estudio Hicieron Hicieron parecer ridículas Y pequeñísimas Las divisiones Blindadas Que había en el norte De África Y es donde Rommel entiende El porqué De la resistencia A darle más Más divisiones A él Porque esa no era La prioridad De Hitler El norte de África Sin embargo El frente oriental Era en la búsqueda Te acuerdas Que lo tratamos Del Lebensraum El espacio vital Del Reich Hitler quería transformar El este de Europa En el granero De Alemania Del Reich milenario Alemán Entonces ahí Que Rommel Se da cuenta Y entiende Que prácticamente Él está peleando En un escenario De segunda categoría Para los Para los Para los Alemanes Y hasta un cierto punto Él Dice Que le hubiera Él sentía nostalgia De no estar peleando En el En el En el En el frente oriental Porque ese era un frente Más importante Y sin embargo Es precisamente eso Lo que lo salvó De estar involucrados En crímenes En crímenes En crímenes De guerra Porque en el norte De África No había SS Nunca fueron las SS Por eso fue una guerra Más noble Una guerra Mucho más noble Vamos a ver La próxima Vamos a ver La próxima Aquí vemos Las Eisengruppen Prácticamente Matando civiles Lo hacían Excavar Las fosas Y lo mataban En la misma fosa En que ellos Excavaban Y entonces Rommel Está siempre Preguntando Pidiendo Información Acerca de lo que Está pasando En Rusia Y se sentía Frustrado Por no estar En ese escenario De guerra Que era considerado Para los alemanes Mucho más importante Pero eso es parte De la vanidad De Rommel También Si Pero es interesante También el caso Podemos volver al estudio Es interesante También el caso De que Rommel Se hace famoso Adquiere fama De primera categoría En un escenario Considerado De segunda categoría Para los alemanes Pero puedo recordarte Una expresión Mira Mussolini La gente cree que era un tonto Era brillante Era brillante Y en una ocasión Yo leí alguna entrevista A Mussolini Él le dijo a una periodista Hitler Es un presidente Un jefe de segunda En un país de primera Como Alemania Yo soy un jefe de primera En un país de segunda Como Italia Un alemán Y un italiano No son lo mismo En cuanto a disciplina Tenemos una llamada Y pueden poner los teléfonos En pantalla Producción Buenas tardes Buenas tardes Hello Si te escuchamos Ajá Perfecto Fíjate Te hablo de Nueva York Excelente el programa Desde Nueva York Gracias Lo que más me gusta Lo que más me gusta Del que está exponiendo Es la disciplina Y la organización Que tiene En que va diciendo Cada uno De los años La meticulosidad Sí Porque fíjate una cosa El pensamiento mariposa Desorganizado Anetórico Donde se cuentan muchas historias Es muy simpático Resulta muy agradable Pero realmente A veces Interfiere Con el pensamiento lógico Y llegar a conclusiones Yo creo que hacen Una excelente combinación Excelente combinación Uno con el otro Fabuloso Excelente Pero hay que tomar en cuenta Que este tipo De exposición Están en una línea Donde se puede Identificar Pensar Que se está haciendo Una apología Al valor Y no se está tomando En cuenta Otra cosa Pero la manera En que lo está haciendo Lo está haciendo Con muchísima lógica Muchísimo respeto Al criterio profesional Y pienso que Esa cosa Con la que tú Refrescas Las intervenciones Que parte De ese pensamiento Tuyo De contar La historia Y esa vaina Esa locura fascinante Que te felicito Por esa vaina Yo pienso que hacen Una tremenda Combinación Felicidades Y adelante Que lo estamos mirando Muchas gracias Hermano Me gustó una expresión Que lo usó La apología al valor Apología al valor Yo no le había pensado Así Sí Sí Gracias La apología es una defensa Hay otra llamada Me avisan cuando haya más llamadas Vamos a continuar Sí, hay una llamada Perdón Buenas tardes Buenas tardes Se cayó Buenas tardes Te escuchamos Buenas Buenas tardes Recuerden bajar siempre El volumen del televisor Sí ¿Cómo están? Bien Dinos Buenas tardes Lamar ¿Cómo estás? Bien Criskepina Bueno Felicidades ¿Verdad? Por un tan Prestigioso programa Interesante Gracias Gracias Es que tiene la televisión Tiene muy alta Pero gracias por Ah No hay preguntas No hay preguntas El doctor Tina Abol de el tema Con mucha propiedad He visto en él Y en el doctor Álvaro Albelo Hijo Que toman los temas Interesantes Sobre Bueno Don Álvaro es experto En esa época De los coches La segunda La segunda Guerra Mundial Tiene que bajar el volumen Sí La próxima vez Pero me gustaría Que ustedes abordaran A personajes Interesantes De la historia Cuando tú lo tocas Augusto Pero me gustaría Un programa de Aníbal Aníbal Barca Sí Me provoca Porque es un personaje Yo creo que Aníbal Fue uno de los más grandes generales Creo que Bueno No creo Seguro El único general Que le gana Cuatro batallas seguidas A los romanos Pero ahí vamos Al punto del instinto Se frisa en la puerta De Roma Y no entra Y muere mal Aníbal muere mal Sin embargo Fue un gran general O sea Lo de Aníbal Es una hazaña Que Yo no creo Que los romanos Estuvieran esperando Que él nevando Cruzara los Alpes No, no Fue una cosa tremenda Sobre todo La batalla de Cana Lo que pasa Aquí había un pitcher Hablando de béisbol Charlie Hawk Que vino con un nudillo Que nadie se lo descifraba Pero después Se lo descifraron En la batalla de Cana Estaba Ecipión Que era un muchacho Ecipión El africano Y le tomó la seña O sea Él analizó Cómo atacaba a Aníbal Por eso es que Lo va a derrotar En África Pero El tema interesante Pero vamos a lo nuevo Vamos a romper Vamos a romper Que es verdad Lo que dice El amigo de Nueva York Que hay que mantener La rigurosidad La rigurosidad Si yo digo Vamos a ver si hay otra Llamada Y vamos a hacer Pero si no No porque ahora Entramos en un tema Que es muy largo Ya Pero comien Inícialo Si se interrumpe Decide la semana Que viene No hay más llamadas Ellas van a entrar ahora Bien Vamos a ver La próxima Después de esta derrota De los ingleses En la operación Battle Axe Hacha de batalla O la batalla De Solun Viene la operación Crusader Si hay una llamada Nos interrumpen Si Viene la llamada Operación Crusader El 18 de noviembre Al 30 de diciembre De 1941 Podemos volver Al estudio Esta es la reacción Inglesa A la derrota De Weyber La reacción De Claude A la derrota Aplastante De Weyber Mientras se está Preparando La operación Crusader Rommel está De vacaciones En Roma Vamos a ver La próxima Diapositiva Está de vacaciones En Roma Con su esposa La próxima Diapositiva Por favor Esa no es la visita Que hacen El cumpleaños Del UCI No No Esto es mucho antes Entonces aquí Vemos a Rommel Con su esposa Y vemos el coliseo Ellos estaban Turisteando Turisteando Con Alfred Gauss Precisamente Que estaba Estaba junto Con ellos Y visitan El Vaticano Visitan A Mussolini Estaban Tranquilos Pero Desde Berlín Empiezan A llegar Las advertencias Mira Se está Preparando Un ataque Rommel Lo ignora Empiezan Los ingleses A amasar Tropas En la frontera De Egipto Con Libia Y Rommel Ignora Vamos a ver La próxima El general Hugo Caballero Ya tenían Prácticamente Muchísima evidencia Y le mandan Decir a Rommel Oye El ataque Es inminente El ataque Es inminente Estás Estás Subestimando Rommel En ese momento Estaba Obsesionado Por 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 Portobruc En su mente Él decía No Los ingleses No van a atacar Ahora Subestimó Podemos Volver al estudio Subestimó Todas las advertencias Subestimó Los documentos De la luz Baffe La foto De la luz Baffe Que había tomado Donde se veían Clarito Todas las tropas Que los ingleses Estaban amasando En la frontera Y él siguió Ignorando O sea Ahí se presenta Una 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 característica De Roma De testarudez Se presentó Testarudo Ignorando Todas las señales Vamos a ver La próxima Y es El 16 de noviembre De 1941 Que Claude Dockingleck Lanza la operación Crusader Y es cuando La BBC De Londres En el Cairo Lo anuncia oficialmente Que el hombre Toma En serio El ataque Y regresa Al norte De África Esta operación Crusader Hubieron Batallas Porque fueron Una serie De batallas Hubieron batallas Podemos volver Al estudio Una serie De batallas Donde ganaron Los alemanes En otra Ganaron los ingleses La cosa Estaba un poco Confusa Vamos a decir Un poco Confusa Pero fue Prácticamente Ganada Por los ingleses En un momento De desesperación Vamos a pasar A la próxima Diapositiva Porque lo que pasó Aquí es interesante Rommel Pone en acción La operación La carrera Hacia el alambre El alambre Que estaba En la frontera Aquí vemos La imagen Vemos el mamut De Rommel Y vemos el interno Del mamut De Rommel Que era un camión De guerra Era una oficina portátil Como ustedes ven ahí Cuando Rommel Decide Atacar Ir hacia la frontera Para atacar La retaguardia De los ingleses Y crea El pánico Crea el pánico Cuando los ingleses Supieron que Rommel Estaba presente Y se pusieron nerviosos Pero sucede algo Pero él era El sit campeador O sea Sí, no, no Era una cosa No, era una cosa Le tomaron miedo Pero aquí pasa Algo interesante Y es que El mamut Se le daña El carro Donde iba Rommel Se le daña ¿Tú sabes por qué? Porque el azar Tiene dimensión histórica ¿La? El azar Ah, sí, claro Tiene dimensión histórica Claro que sí Claro que sí Se le daña El vehículo Y Prácticamente Se pasan la noche Rommel Con trece oficiales más Rommel Alfred Gause O sea, su jefe De Estado Mayor Y trece oficiales más O sea, quince personas En este carro Pasan la noche Ahí O sea, prácticamente En territorio enemigo Estaban dentro De la retaguardia De los ingleses Pero como este carro Era un carro De fabricación inglesa En la noche Pasó desapercibido Pero Rommel Y todos los Oficiales que estaban Con él En el mamut Oían Oían a los Hindúes De la India Que era una división Que estaba Corriendo Y oían Los oían Hablando Entonces vino Otro oficial Al otro día Alemán En otro mamut Y los recogió Y se los llevó O sea Una 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 osadía Y ahí termina Prácticamente El treinta de diciembre Termina La La operación Crusader ¿Qué pasa? Volvemos al estudio Que ahora viene La revancha De Rommel Podemos entonces Aprovechar Llamadas Me están haciendo Seña Para Unos breves Avisos comerciales Que son los últimos Ok Recuerden que Seguiremos el jueves Que viene Con esta serie Pero quédense ahí Que falta tiempo todavía Así que vamos A unos compromisos Comerciales